Música Sabemos que estos días pueden ser complicados para todos, incluyendo niños y niñas. Así que te pasamos esta lista de recomendaciones del Child Mind Institute para poder hablar con ellos sobre el tema. No tengas miedo de hablar del coronavirus con ellos. Ellos seguramente ya han escuchado cosas en la calle, en internet o en cualquier otro lado. Lo importante es que tú estés bien informado y tú filtras la información que les llega. De esta manera ellos se sentirán más tranquilos. Adáptate su edad. Además de usar el vocabulario apropiado, trata de no dar demasiada información ya que puede resultar un poco abrumador. En lugar de eso te recomendamos que vayas haciendo preguntas y según lo que tu niño ya conoce o las dudas que tengan, puedes empezar a hablar del tema. Mantenga la rutina. No nos gusta la incertidumbre y en casos como estos es importante que tengamos algo que esperar. Esto ayuda a los pequeños. Entonces te recomendamos que mantengas horas fijas para la hora de la comida, para la hora de hacer tarea, para la hora de jugar y para la hora de dormir. Calma tu propia ansiedad. Es importante que cuando vayamos a hablar con los pequeños, nosotros nos mostremos calmados. Ellos se dan cuenta si no nos sentimos bien. Si tú te sientes ansioso o preocupado, tómate un momento antes de hablar. Regresa con ellos cuando ya te sientas mejor. Usa palabras reconfortantes. Los niños, sobre todo los más pequeños, tienden a tener pensamiento egocéntrico. Es por eso que hay que hacerles saber en realidad que el virus es más raro de lo que parece. Además, los niños suelen tener síntomas menos severos que los adultos. Enfócate en lo que están haciendo para mantenerse seguros. Si tus hijos saben que al lavarse las manos o mantener la distancia social, ellos pueden tener control sobre el coronavirus, esto les hará sentirse con más agencia, más tranquilos y estará reforzando las medidas que tienen que tomar. Y estas son solo algunas recomendaciones que tenemos para ti. Vamos a seguir compartiéndote algunas ideas de experimentos y actividades que puedes hacer en casa. Muchas gracias y nos vemos. Vamos a seguir compartiéndote.